¡Suscríbete al canal! 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 igual no está nadie en ejemplo bueno, pero de un tanto tiempo no ha gastado no, no, si eso eso ha visto, claro bueno, Antonio tenemos su opinión otra vez que le parece el vídeo, además de una mierda grande que estáis aprobados aprobados, aprobados y lo que terminamos la enseñanza antes de la guerra civil mucha esperanza bueno, desconocido tú, ¿qué? ¿va aquí algo? yo he venido aquí realmente porque me gusta venir con la raza pero la última vez que lo había alcanzado me tiene lo que he compartido escuchar el vaso un montito perdido normal, normal si con este se sabe ¿quién no se pone loco perdido? no, señor, padre ahí, amigo, mamá ya, señor, el maltaje no me sea así esta cara de la cola tiene conmigo no, no, no no, no no, no no, no, no bueno, vamos a seguir con el programa que te se está yendo a las manos, muchachos por si parece esto mujeres, hombres y viceversa ¿por qué no lo hacen? eso es un alfale que está allí siempre sentado sí, vaya qué diferencia con nosotros, ¿verdad? sí, la verdad que sí en verdad los pulseres es pisbalde de viejo pues bueno, con la opinión del experto ¿por qué no decirlo? el único que teníamos cerca ¿dónde va? tú sigues a orgullo tú sigues a orgullo tú sigues a orgullo afloja, afloja, ¿eh? afloja yo sé que yo no voy a la curva pero no estoy en el programa ¿verdad? ¿verdad? ¡cuberto! ¡sua! 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 ¡eh! 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 bueno, como último tema paranormal además de estos dos tenemos una extraña persona aquí en el box ¿por qué no decirlo? Fernando ¿estás llenido? Él estaba en julio Bueno, ven, ven ¡eh! ¡qué Pikachu, ven! maté, toma una pula No te voy a la hodita Porque nunca el gusto porque el hodito tiene, el muchacho La como ve... La conmora La conmora La conmora La'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'na'. no sé si vosotros habéis visto las películas de James Butoh, que es un viejo que va a matar a puesto lo mismo, porque así no lo puede decir que un muchacho con 18 años le gueta un poco pelo usted piensa lo que dice en la sala, como un cuerpo como él pero vamos a ver, no ha visto al muchacho no ha visto al muchacho no ponen a mi lado, no ponen a mi padre mi padre difunto, señor pobrecito, mi hijo mi padre de mi padre no, pero la materia no puede volver a ti, que matará la materia si la materia no tiene que haber aquí si estamos hablando el penado si, es mucha materia ahí me ha dejado bueno, si va a opinar usted algo o que si no me doy el millón pues no opino pero no creo así para que el truco por lo que sabe el que bueno, Antonio pido otra vez su opinión no os preocupéis mucho ánimo mucho ánimo me guardo la sabiduría bueno, señores vete pa' acá vete pa' acá vete pa' acá vete pa' acá pues vale hasta aquí cuarto milenio bravo 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 Gracias.